Algunos dicen que era el verdadero terror detrás de la bestia Rina, que era quien controlaba los hilos más finos de la organización. Incluso se dice que estuvo involucrado en la detención de algunos de los líderes de su propia familia. Todo esto, quizás, aún quede con matices de verdades no confirmadas, pero lo que sí es cierto es que era una bestia que se podía encasillar en la misma categoría del propio Rina, Bernardo Provenzano, quien sucedió a Salvatore Rina como el capo de capos. Un individuo sádico, violento y no muy buen hombre para la sociedad. Su rostro permaneció oculto por más de 40 años. El fantasma de Corleone. Bernardo Provenzano, el tercero de siete hijos, nació el 31 de enero de 1933 en Corleone, Sicilia, en una familia extremadamente pobre de agricultores. Se vio obligado a abandonar la escuela antes de completar siquiera el segundo grado de primaria, para trabajar en los campos como jornalero junto a su padre recogiendo hierbas. Su trajinar mafioso y escalada criminal comenzó en la década de 1950. Tenía 17 años cuando se convirtió, junto a Salvatore Rina y Caloyero Bagarella, en los lugartenientes del prospecto de jefe Corleonesi Luciano Leggio, conocido también como Luciano Ligio. Fue llamado al servicio militar en 1954, pero fue declarado no apto y regresó a casa de inmediato, reintegrándose nuevamente al joven ejército de Salvatore Rina y Bagarella, bajo las órdenes de Ligio. Por aquella época y de alguna manera, Ligio y su pequeño ejército mantenían relaciones cercanas, casi que de subordinados para Miquele Navarra. Navarra era un médico en Corleone que alternamente se convirtió en el líder indiscutible de la familia de la mafia local. Era el padrino de Corleone. Pero pronto surgieron divergencias entre Miquele Navarra y Luciano Ligio. Se enredaron en disputas por controles de tierra que afectaron los intereses de Navarra. La autoridad del padrino fue finalmente puesta en tela de juicio y éste se vio obligado a dar una señal fuerte. Así que algunos hombres de Navarra intentaron matar a Ligio como respuesta a su aparente falta de respeto contra el jefe Corleonesi. Los hombres de Navarra abrieron fuego contra él, pero Ligio, ligeramente herido, logró escapar. El plan de Navarra había fallado y fue así como Luciano Ligio decidió eliminar a Miquele Navarra. Ahora era su turno y sus soldados no fallarían. Oficialmente, en 1956, la facción de Ligio entró en guerra con Navarra y sus seguidores, contrarios a ampliar los intereses mafiosos más allá de los temas agrícolas. En 1958 fue el atentado contra Ligio y un par de meses más tarde Ligio, Rina, Provenzano y otros pistoleros le tendieron una emboscada a las afueras de Corleone a Miquele Navarra. El 2 de agosto de 1958, a las 15.30, Miquele Navarra fue asesinado cuando regresaba a Corleone a bordo de su automóvil, acompañado por su joven colega y no involucrado en la mafia, el médico Giovanni Russo, quien murió con él en el ataque. Se encontraron 124 proyectiles en el suelo y 94 balas en el cuerpo del padrino corleonese. Ligio se proclamó jefe de Corleone y en los próximos cinco años, junto a Salvatore Rina, Bernardo Provenzano y todo su ejército creciente de hombres, persiguieron y mataron a unos 50 más de los partidarios restantes de Navarra y poco a poco comenzaron a incrementar la relevancia de los corleonesi en la región. Giuseppe Rufino, Caloyero Bagarella y Bernardo Provenzano eran tres de los sicarios más temidos de la época y esto fue ratificado la mañana del 10 de septiembre de 1963, cuando tendieron una emboscada a tres miembros de la disidencia de los Navarra, Francesco Estreva, Viaggio Pomila y Antonino Piraino, eliminándolos salvajemente. Estreva apareció con la cara desfigurada y solo cuatro dedos en la mano izquierda en la cuneta de un camino siciliano. Fue un verano sangriento en Corleone, aquel de 1963. Se produjeron 52 homicidios y 21 intentos de homicidio entre la emboscada al jefe mafioso de la zona, Miquele Navarra, y la muerte de Estreva. Fue más o menos por entonces cuando Provenzano acudió a un hospital con la camisa empapada de sangre, herido por una bala que le rozó la cabeza. Estaba paseando, noté un dolor fuerte, perdí el conocimiento y no me enteré de nada, explicó al médico que no hizo más preguntas. En ese mismo año fue acusado públicamente por el asesinato de Francesco Estreva, lo cual lo obligó a desaparecer de la escena pública, convirtiéndose esta época en la que se vería por última vez y de manera abierta el rostro de Bernardo Provenzano. Al menos así sería durante los siguientes 43 años, convirtiéndose prácticamente en un fantasma para las autoridades de toda Italia. Solo quedaría una fotografía policial del 18 de septiembre de 1959 que mostraba el rostro bien afeitado de un hombre bien parecido, con un rostro pulcro y elegante. Debido a sus orígenes en un pueblo relativamente pequeño, los Corleonesi no constituyeron un elemento importante en la mafia siciliana durante la década de 1950, en comparación con otras familias situadas en la capital, Palermo. Subestimándolos, los jefes palermitanos solían referirse a los Corleonesi como los campesinos. Pero esto cambiaría durante la década de 1960, cuando la familia Corleonesi comenzó a aparecer cada vez más en la escena del crimen, de la mano de Salvatore Rina y Bernardo Provenzano. El nombre de Bernardo Provenzano volvería con fuerza a los titulares en 1969, cuando cinco hombres entraron en un edificio para eliminar a un poderoso mafioso de la época llamado Miquel Cabatayo, conocido como La Cobra. Provenzano estaba entre los sicarios. Provenzano y otros cuatro mafiosos se dirigieron en dos automóviles a las oficinas de una empresa de construcción en el norte de Palermo, que Cabatayo utilizaba como su sede. Cuatro de los cinco sicarios llevaban uniformes de policía y desataron una lluvia de fuego asesinando a Cabatayo y a dos de sus asociados. En el evento sicarial, Cabatayo logró disparar y matar a uno de los sicarios, específicamente a Caloyero Bagarella, y Provenzano resultó herido en la mano durante el tiroteo. Esta fue la tercera confrontación armada en la que Provenzano escapó por poco, lo que le valió el apodo de El Tractor. Los Corleonesi aprovecharon su nueva notoriedad para congraciarse con los jefes de Palermo, encontrando un aliado en el capo Gaetano Badalamenti. Provenzano y Rina actuaron como obedientes ayudantes de Badalamenti, llevando a cabo asesinatos según sus órdenes. En 1970, la Comisión de la Mafia Siciliana fue reactivada y constaba de diez miembros, siendo inicialmente gobernada por un triunvirato compuesto por Gaetano Badalamenti, Stefano Bontate y el jefe corleonés, Luciano Ligio. Aunque Ligio, preocupado por las decisiones tomadas sin consultarlo, ya que generalmente estaba prófugo o envuelto en líos judiciales, nombró a Salvatore Rina como su representante en la Comisión. Posteriormente, unos años más tarde, en 1974, Luciano Ligio fue arrestado y encarcelado por el asesinato de Miquel Navarra 16 años antes, y aunque Ligio siguió teniendo influencia entre rejas, Salvatore Rina se convirtió en la nueva cabeza real de los Corleonesi con Provenzano como su segundo al mando. A finales de la década de 1970, los Corleonesi, al mando de Rina y Provenzano, orquestaron los asesinatos de diversas autoridades públicas, tales como jueces, fiscales y miembros de los carabineros. Estos asesinatos sirvieron, además de para intimidar al Estado, para incriminar a los rivales de los Corleonesi. Los padrinos de varias familias mafiosas eran vistos con frecuencia en sus comunidades, hombro con hombro junto a políticos y alcaldes, protegiéndose a sí mismos con sobornos en lugar de con violencia. Con el paso de los años, y tras dejar un reguero de sangre en la Segunda Guerra de la Mafia de la década de 1980, Rina y Provenzano se hicieron con el control de la Cosa Nostra, después de vencer a la poderosa mafia capitalina de Palermo. En el camino eliminaron a Giuseppe Calderone, Stefano Bontate, Salvatore Incerilo y a Leonardo Vitale. Gaetano Badalamenti fue presionado y expulsado de la comisión, refugiándose en América. Tommaso Bouchetta también huyó por las fuertes presiones y posteriormente se convirtió en informante, al ver cómo los Corleonesi asesinaban a cada uno de sus familiares en Italia. Los Corleonesi dominaron Sicilia y Salvatore Rina se presentó como el máximo representante, aunque entre sombras y como un fantasma se erigía Bernardo Provenzano, de quien algunos sospechan que movía todos los hilos de la organización al viejo estilo de la Cosa Nostra. Según los conocedores de los entresijos de la Cosa Nostra, Provenzano fue el que manejó la organización durante medio siglo. Esto de boca de arrepentidos mafiosos y colaboradores de la justicia que aseguraron que Provenzano siempre mantuvo el control político dentro de la Cosa Nostra, mientras que Rina fue en realidad el jefe militar. En la confirmación del ascenso al poder de los Corleonesi, encabezados por Salvatore Rina y Bernardo Provenzano, también se cobraron la vida del juez Giovanni Falcone y de su sucesor Paolo Borsellino, dejando atónito a todo el pueblo italiano. Cuando Salvatore Rina fue detenido el 15 de enero de 1993 y luego de dos años de aparentes disputas con Leoluca Bagarella, quien finalmente fue detenido por las autoridades en 1995, Bernardo Provenzano asumió el control de la organización. Ahora no existía espacio para la duda, el tractor dentro de la mafia y el fantasma para las autoridades italianas tenía el control total de la Cosa Nostra. Contrario a lo que muchos pensarían debido a su historia cruel y despiadada sumida en el perfil de un hombre extremadamente violento, Provenzano, convencido de que la violencia perjudicaba el negocio, decidiría cambiar radicalmente la forma típica de actuar de la mafia corleonesa. Aplica la mediación, la moderación y la coexistencia pacífica entre los diferentes rivales en conflicto, lo que permite que la mafia permanezca casi invisible durante casi una década. Provenzano se considera un ministro investido desde arriba, a la manera de los antiguos padrinos, y como ellos se siente un padre que cría una familia. Era típico encontrar esta tendencia en las cartas que escribía. Esta es una diferencia fundamental con su predecesor Salvatore Rina. También introduce un sistema administrativo que redistribuye las ganancias entre las pandillas, organizándolas en cuerpos divididos pero amplios, aboliendo efectivamente la jerarquía típica de la cúpula. Sus medios de comunicación son los llamados pizzini, como los llama él mismo, término siciliano para indicar mensajes en papel con notas breves, utilizadas específicamente por el jefe para comunicar órdenes. El sistema desarrollado por Provenzano también le permitió permanecer prófugo durante más de 40 años. A través de las teclas de su máquina de escribir, Provenzano se ocupaba de los negocios, daba consejos o advertencias, impartía órdenes, resolvía disputas y se comunicaba con su familia. Los pizzini también revelaron el lado humano del jefe, el afecto y las preocupaciones por sus hijos y su esposa, las pequeñas necesidades cotidianas e incluso las instrucciones de su esposa sobre cómo lavar los calcetines. En la era del fax, el correo electrónico y los teléfonos móviles Provenzano, con su capacidad de utilizar los pizzini, revela otro aspecto no menos importante de su personalidad. Bernardo Provenzano seguiría reinando bajo las sombras del fantasma en el que se había convertido para las autoridades. Incluso en algún momento se pensó que estaba muerto, pero más allá de esto, de su trasiego silencioso en el bajo mundo criminal, del hecho de que sólo se conocía una foto de su rostro que databa de hace más de 30 años, no se podía dejar a un lado que desde tiempos atrás la mafia había permeado la política y las instituciones italianas. Por lo cual se especula que aunque en alguna ocasión pudieron arrestar a Provenzano, en el último momento los escuadrones de arresto recibieron la orden de abortar la misión por alguna razón de peso en ese momento, permitiendo que Provenzano siguiera libre para beneficio de él y presumiblemente de algunos funcionarios políticos asociados a la mafia italiana. Por otro lado, parecía que el Estado mostraba toda su fuerza plena sólo en momentos de emergencia, en momentos de emotividad del pueblo, como la ola de emoción producida por los asesinatos de Falcone y Borsellino, la sociedad de las sábanas, las cadenas humanas que unían la casa de Falcone con el Palacio de Justicia. Todo esto duró un tiempo, pero luego se desvaneció junto con el recuerdo de muchos de los asesinados. Se dice que en el año 2005 Provenzano pudo burlar una vez más a las autoridades italianas cuando viajó a Francia para operarse de próstata en un hospital de Marsella, en el que se alojó bajo la identidad de un jubilado siciliano. El mafioso, por el que se ofrecía una recompensa de 2.5 millones de euros, al parecer viajó acompañado de un urólogo italiano que más tarde fue encontrado misteriosamente muerto por una sobredosis. A Provenzano se le buscaba y se le relacionaba con 127 asesinatos mafiosos perpetrados en los años 1970 y 1980, delitos por los que estaba condenado en rebeldía a cadena perpetua. Finalmente, estuvo en paradero desconocido durante 43 años, apoyado en el pacto de silencio que rige en la mafia y tal vez ayudado por personalidades importantes de la vida siciliana. Sorprendentemente, Provenzano pasó todo ese tiempo en la isla discretamente, hasta que fue capturado el 11 de abril del año 2006. Las investigaciones que condujeron a la detención de Bernardo Provenzano se centraron en la interceptación de los pizzini, es decir, las notas con las que se comunicaba con su pareja e hijos y el resto del clan. Los policías del Escuadrón de Palermo, encabezados por Giuseppe Gualtieri y el director del Escuadrón, Renato Cortese, lograron identificar el lugar donde se refugiaba. Una vez que la mafia fue identificada, los agentes vigilaron durante 10 días la zona, utilizando micrófonos e interceptaciones ambientales para confirmar la presencia de Provenzano en el lugar. Pocos días después, la policía decide llevar a cabo la redada y procede con el arresto. La cabaña estaba amueblada de manera espartana, equipada con una cama, una pequeña cocina, una nevera y un baño. Además, se encuentran un hornillo y la máquina de escribir que el jefe utilizaba para preparar los pizzini. Después del allanamiento, la policía trasladó a Provenzano a la comisaría de Palermo para posteriormente llevarlo a una prisión de máxima seguridad. Desde la prisión, intenta varias veces comunicarse en clave con el mundo exterior, por lo que se le aplicó el régimen de vigilancia especial con mayores restricciones. En 2011 se confirmó la noticia de que Provenzano padecía cáncer de vejiga, por lo cual fue trasladado a otra prisión, donde en mayo de 2012 intentó fallidamente suicidarse. En julio de 2013, la Fiscalía de Palermo autorizó la revocación del régimen al que estaba sometido Provenzano, justificándolo por razones médicas a raíz de su deterioro de salud. El 9 de abril de 2014 ingresó en el Hospital San Paolo de Milán. En el verano de 2015, el tribunal reconfirmó el régimen para Provenzano, rechazando la petición de los abogados de trasladar a Provenzano al departamento reservado a los presos comunes en régimen de detención domiciliaria. Bernardo Provenzano finalmente falleció en el Hospital San Paolo de Milán el 13 de julio de 2016, a la edad de 83 años. Su pareja y sus hijos optaron por cremarlo en Milán. Luego trasladaron la urna cineraria al cementerio de Corleone, donde fue enterrada en la tumba familiar. Si te ha gustado esta historia, deberías ver lo que el predecesor de Bernardo Provenzano, Salvatore, la bestia Rina, desató dentro de la Cosa Nostra. Su historia la tienes ahora en pantalla.